El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, es el ente oficial adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, encargado de la investigación y transferencia de la tecnología agropecuaria. El INTA fue creado en noviembre del 2001 por la Ley 8149. Este año celebra sus 20 años de servicio al sector agropecuario. Su objetivo de ley es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Para ello, el INTA desarrolla investigación, transferencia y genera productos y servicios en las siguientes líneas de trabajo. Mejoramiento genético y manejo agronómico de cultivos. Manejo y conservación de tierras y zonificación agroecológica. Selección, producción y limpieza de semillas. Evaluación y manejo de estructuras para ambientes protegidos. Mejoramiento genético y manejo de lato bovino y porcino. Evaluación y producción de pastos y forrajes para la alimentación animal. Mitigación y adaptación al cambio climático. Servicios de laboratorio. Transferencia a tecnología por medio de procesos de gestión del conocimiento. Desarrollo de herramientas para la agricultura 4.0 y atención a demandas puntuales. Todas estas líneas apoyan al sector agropecuario, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria del país. Para el desarrollo de estas líneas, el INTA dispone de cuatro estaciones experimentales en diferentes zonas agroecológicas del país. Ingeniero Enrique Jiménez Núñez, en el Pacífico Seco. Los diamantes, en el Trópico Húmedo. Doctor Carlos Durán, en la zona alta de Cartago. Y la Managua, en el Pacífico Central. También el INTA contribuye a mejorar la productividad nacional mediante el servicio de laboratorios en las áreas de fitoprotección, nutrición animal, cultivo de tejidos, biología molecular y análisis de suelos, plantas y aguas. Durante estos 20 años, el INTA ha generado tecnología que contribuye al sector agropecuario. Algunos logros que se han obtenido son que en el 2006 se liberó el híbrido de papaya pocosí, el cual ocupa un 95% del cultivo a nivel nacional. Se han evaluado diseños de estructuras para producir cultivos no tradicionales en diferentes regiones del país. Con el uso de semilla limpia, se ha logrado duplicar los rendimientos en plantaciones de yuca. Con el manejo del pastoreo racional, se ha logrado aumentar la carga animal y la retención de carbono orgánico en el suelo. Se han capacitado e informado a más de 67.000 usuarios entre técnicos y productores y se han publicado 160 documentos, 24 manuales y 15 ediciones de la revista Alcances Tecnológicos, todos disponibles en la plataforma Platicar. Quiero externarles mi mayor agradecimiento a los agricultores y agricultoras que nos han acompañado en el desarrollo tecnológico de nuestra institución, a los demás actores de instituciones del sector agropecuario con quienes hemos hecho alianza para el desarrollo de la tecnología. Muy importante también a nuestros funcionarios en el INTA que nos hemos puesto y decidido a desarrollar la tecnología y ponerla en manos de los productores y productoras para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores. También quiero agradecerle a las autoridades de gobierno que siempre nos han acompañado y nos han fortalecido en el desarrollo institucional y a todos los entes cooperantes de organismos internacionales, multilaterales y otros actores que también nos han acompañado para poder mantener el desarrollo tecnológico de esta institución. El INTA en su 20 aniversario se siente muy complacido de presentar el desarrollo tecnológico que ha acompañado al país para mejorar la productividad, para mantener la rentabilidad y para poder acompañar nuestros compromisos ante la producción sostenible, la producción verde y la protección del medio ambiente, pero también mejorando la calidad de vida y el bienestar de nuestras familias, sobre todo las familias más pobres de los lugares de importancia rural de nuestro país.